¿Qué tal Geeks&Gamers? Pues vengo saliendo de ver Kong, Skull Island, la isla calavera, en español Kong la isla calavera grabamos hoy en la tarde pero vi la película después de grabar las grabaciones de la semana y pues obviamente no va a haber review de Kong esta semana pero la acabo de ver y creo que vale la pena que la gente la vea y sobre todo que sepan que hay una escena post crédito después de la película que me sorprendió que casi nadie se quedó básicamente solo un teto que estaba atrás de mí que le gusta mucho la película de King Kong y yo sabemos sobre el histerio que hay al final y pues la verdad vale mucho la pena esa escena post crédito es una de las escenas post créditos más interesantes que he visto porque pues abre muchas posibilidades lo que es la franquicia de Kaijus y pues la película en general pues te la puedo recomendar es una película de acción bastante decente pues cuenta con las actuaciones de Brie Larson, de Tom Hiddleston y de Samuel L. Jackson además de otros actores por ahí es muy diferente a todas las películas de King Kong en general es una película más de acción con un pinche chambote encima obviamente pues no esperas que sean las grandes actuaciones o los grandes personajes, la verdad no lo son pero pues cumple con su cometido de introducir al personaje y creo que está bastante entretenida y vale la pena que la vayas a ver sobre todo si te quedas al final de los créditos que es como un orgasmo increíble entonces ve a verla y quedarte a los créditos si tienes que esperarte a todos los créditos pero vale mucho la pena ese final vienen grandes cosas para el cine de Kaiju próximamente con eso nos dieron el bombazo y pues a esta película yo le pondría 8 viejitos que se quedaron atrapados con un japonés y ahora están locos porque los japoneses se vuelven locos de 10 y chequenla el review completo de la película esperan un poco después a lo mejor la siguiente semana en la que volvemos a grabar y está tan pendiente del canal suscríbete, dale like, comparte y ahí está la campanita para que no te pierdas de ninguno de los reviews o los gameplays que subimos constantemente véanos por favor y muchas gracias, hasta luego